¿Podemos transmitir con OBS Studio a la misma vez hacia dos o más redes sociales? Claro que sí, eso se hace con el plugin Multistream. Pero la proporción que escojamos a la hora de hacer nuestro lienzo en OBS Studio, ya sea horizontal o vertical, tenía que ser siempre la misma. Eso hasta hace unos pocos días que la empresa iTunes lanzó su Vertical Plugin, un complemento de OBS Studio que nos va a permitir transmitir en vivo y de manera simultánea nuestro contenido con dos lienzos distintos en paralelo. Uno horizontal y uno vertical. Esto con el fin, por ejemplo, de transmitir a redes sociales donde usualmente vemos contenido en formato horizontal, como YouTube, y simultáneamente hacerlo, por ejemplo, a Instagram o TikTok, en donde todos están acostumbrados a ver los videos en vertical. ¿Qué tan fácil es transmitir en vivo horizontal y vertical a la misma vez? De eso vamos a hablar en la clase de hoy. Esto es Luces Cámara Aprenda. Muy bien, y como siempre yo estoy metido en OBS Studio y para esta clase he preparado tres escenas todas en horizontal. Tenemos una pantalla de espera, con un video de fondo, un texto, un logo y un tema musical que lo vemos aquí abajo. Tenemos en esta escena de estudio mi cámara, algunos elementos gráficos, uno en PNG, el otro en formato web M, tiene una animación, y el popular plugin Spectralizer, funcionando aquí a medida que yo hablo con mi micrófono que lo tengo aquí. Y tenemos también esta otra opción, que sería el compartir alguna página web. En este caso es de iTunes, creador del plugin del cual vamos a hablar hoy. Tenemos el logo, tenemos mi nombre en formato web M, y mi cámara con una máscara. Algo bastante sencillo, pero que queremos nosotros transmitirlo paralelamente en vertical. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es irnos a la página de iTunes, y vamos a encontrar por aquí el instalador del iTunes Vertical Plugin. Voy a dejar en la descripción el link para que vayan de frente a él. Le damos aquí Download, se nos abre esta ventana, y aquí encontramos las tres opciones Windows, Mac y Linux. Yo le voy a dar clic en Windows. Muy bien, y una vez instalado le voy a dar clic, yo ya lo hice cuatro veces como ven, y si me abre esta ventana voy a darle Next, nuevamente Next, Install y Finish. Muy bien, ya estamos de vuelta en OBS Studio, y una vez que hemos instalado el plugin, aparentemente no ha pasado nada. Estamos frente a la primera actualización del plugin, la versión anterior, nos mostraba, apenas abríamos OBS luego de la instalación, las tres ventanas características de este plugin. Pero según veo, ahora no las encontramos abiertas. Si queremos trabajar con el plugin, tenemos que abrirlas nosotros mismos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a ir a Paneles, y aquí vamos a encontrar los tres paneles que tienen que ver con el Vertical Plugin. Vertical Escenas, Vertical Fuentes y Vertical. Digamos que este es el monitor. Vamos a hacer clic en cada una de ellas para hacer aparecer estas ventanas. Vamos a hacer clic en Vertical, este es nuestro lienzo, este es nuestro monitor. Volvemos a Paneles, vamos a Vertical Fuentes, y vamos a Paneles y tenemos Vertical Escenas. Puede pasar que ustedes instalan el plugin y se les abran ya directamente las tres ventanas. Lo que tenemos ahora es un panel en donde tenemos nuestras escenas verticales, nuestras fuentes verticales y nuestra ventana para monitorear de manera vertical. No es que el plugin vaya a reconocer las escenas horizontales que vieron al comienzo y agruparlas de manera mágica para que ustedes simplemente apreten el botón de comenzar a streamear en Vertical. Lamentablemente no es así. Lo que vamos a tener que hacer es volver a hacer las escenas en Vertical prácticamente desde cero. Vamos a esta escena en la que estoy yo solo, en donde está mi cámara, el logo del canal, mi nombre, Spectalizer y un micrófono. Y quiero hacer una escena similar a esta pero en vertical. En esta primera escena, por ejemplo, vamos a primeramente a cambiar el nombre por una cuestión de orden. Le pongo Estudio Vertical. Vamos entonces a agregar la primera fuente que sería la de la cámara. Vámonos al icono de más, dispositivo de captura de video. Pero aquí la ayuda es que ya no vamos a tener que introducir nuevamente la señal de cámara, sino que al final va a reconocer que ya en este proyecto de OBS Studio existe una captura de video que se llama Mi Cámara. Entonces aquí sí prácticamente lo que ha hecho es copiar la fuente que ya estaba en vertical y colocarla aquí. Pero como ven, la fuente no está colocada de la mejor manera. Yo tengo que encontrar la manera idónea para ajustarlo. Hasta encontrar una posición de cámara que yo considere idónea. Entonces me voy a hacer uno de los cuadrados hasta que encuentre esta flecha en diagonal y lo voy a hacer crecer. Muy bien, una vez que ya tengo la señal de cámara, voy a hacer lo mismo con mi nombre. Me voy al icono de más, me voy a fuente multimedia y aquí voy a encontrar créditos ed ok. Le doy clic y nuevamente me lo ha copiado. En este caso lo podría poner aquí, digamos. Ok, lo mismo voy a hacer con Spectralizer. Me voy al icono de más, Spectralizer y encuentro que ya tengo esa fuente agregada. Siempre debajo de la línea vamos a encontrar la fuente que ya existe. Hacemos clic, aquí está Spectralizer. Lo agrando, sinceramente no es tan sencillo. Y lo voy a poner, digamos que, por acá. Y mi nombre lo voy a poner un poco más arriba. Y listo. Muy bien, ahora con el tema del sonido es bastante más sencillo. Vamos al icono de más, nos vamos a captura de entrada de audio y ahí encuentro mi micrófono. Hasta el momento lo que les puedo decir es que es un poco más complicado este rediseño que acaban de ver y que yo he acelerado. Es un poco más difícil coger los elementos y achicarlos. Y no existe esta herramienta que conocemos muy bien en el lienzo horizontal, que es botón derecho, vista previa y lienzo 1920x1080. Y arrastrando el mouse podemos hacerle zoom a la imagen. Y si escroleamos podemos hacerle más zoom y hacer ajustes bastante precisos. Esta herramienta no existe en el lienzo vertical, vista previa y escala, ajustar a la ventana. En el lienzo horizontal también uno puede ir a botón derecho y pedirle a OBS que me muestre a pantalla completa como va mi diseño. Aquí escojo el monitor en el que estoy trabajando y ahora me veo a pantalla completa. Eso no se puede hacer en el lienzo horizontal y sería de gran utilidad para hacer esos finos ajustes de diseño con mucha más comodidad. Muy bien, voy a hacer lo mismo ahora con la otra escena, pero lo voy a hacer bastante más rápido porque como han visto el proceso es un poco lento. Como ven entonces he rediseñado esta escena de esta manera. Es un poco más lento, es un poco más incómodo. El control Z solamente lo reconoce para el diseño horizontal, no para el vertical. Pero en fin, superado entonces eso ya tenemos dos escenas rearmadas. Ahora, para el momento de la transmisión, si queremos pasarnos a la escena de estudio, que es esta de aquí, vemos que yo acabo de pasarme a la escena de estudio, pero en vertical se ha quedado en la escena del compartido de pantalla. ¿Cómo hago para que mis escenas en vertical estén conectadas al pase de las escenas horizontales? Eso es bastante sencillo. Me voy a ir a mi escena vertical, que es esta de aquí, me voy a botón derecho y le voy a link sin, es decir, vincular escena. Vamos a vincular esta escena de estudio en vertical con la escena de estudio. Vamos a hacer lo mismo con esta otra escena, en donde comparto la pantalla. Botón derecho, link sin y vamos a vincularla con la escena más pantalla. Me paso el estudio, me paso el compartido de pantalla y ya estoy en el compartido de pantalla. Rápidamente voy a hacer la pantalla de bienvenida. Muy bien, entonces una vez que he convertido en vertical esta pantalla horizontal de bienvenida o de espera, voy a vincularlas. Me voy a botón derecho, linked sins, 3, 2, 1. Entonces una vez que haya pasado el tiempo de espera y quiero comenzar la transmisión, las escenas horizontales mandan. Me paso a estudio y la escena vertical también se pasa a estudio. Me paso al estudio con compartido de pantalla y la escena vertical también la sigue. Vemos que en todo momento la está siguiendo. Ahora acá un detalle. Ustedes están viendo que entre estas dos escenas estoy usando Move Transition. Aquí dice transición de escena, mover. Pero hasta el momento de la grabación de este tutorial, las transiciones en vertical son únicamente disolvencias. Quizás más adelante también se van a poder reproducir las mismas transiciones en horizontal y en vertical. Por el momento solamente tenemos disolvencias. Muy bien, entonces terminada la parte de diseño, que como ven no es tan sencilla, vamos ya a la parte técnica de la transmisión. Nos vamos a ir a esta tuerquita de aquí que dice Vertical Settings y tenemos algunas cosas para preparar. Primero vamos a decidir la resolución de estas tres. Yo creo que 1920x1080 es la mejor, aunque puedes escoger 720x1280 y 1280x1350. El bitrate de video por encima de 4000, yo creo que está bastante bien. Y el bitrate de audio por encima de 192 también está perfecto. Aquí podemos activar la grabación de aquellos momentos que nos parecieron interesantes hacia atrás. Es decir, en mi transmisión en vivo acaba de ocurrir algo memorable. Aprieto este botón que está aquí a este lado de Backtrack y se van a grabar los segundos previos. Aquí puedes decidir cuántos segundos hacia atrás. Por ejemplo, le damos 30 segundos. Entonces, cuando apretemos este botón, va a quedar grabado como un clip independiente los 30 segundos previos a apretar ese botón. O podemos asignar una tecla rápida para que se active esta función de grabar hacia atrás. Por eso se llama Backtrack. Nos vamos a Streaming, aquí colocamos el servidor y nuestra clave. También podemos colocar una tecla rápida para iniciar la transmisión y otra para concluir la transmisión. Y finalmente nos vamos a Recording, en donde vamos a dar la ruta de hacia qué parte de nuestro disco duro vamos a grabar en formato vertical. Y teclas rápidas para comenzar la grabación y para terminar la grabación. Y eso es prácticamente todo. En estos momentos voy a hacer una prueba hacia Facebook. Ya estoy en mi Facebook, me voy a Video en Vivo, me voy a Seleccionar. Y como esto es tan solo una prueba, aquí en Público me voy a ir a Solo Yo para que nadie más lo vea. Le voy a poner un título cualquiera. Descripción. Vertical. En Configuración Avanzada, copio la URL. De vuelta a OBS Studio, me voy a la tuerquita, me voy a Streaming. Y tengo que pegarlo aquí. Aquí ya yo lo había pegado porque estuve haciendo pruebas. Regreso a Facebook, copio la clave y aquí donde dice Key, voy a pegar la misma clave. Aceptar. Muy bien, entonces lo único que falta es darle clic aquí en Transmisión. Una vez que le he dado Transmisión a OBS, ya estoy comenzando a recibir la señal y solamente me falta darle Transmitir. Entonces, al lado izquierdo de mi pantalla tengo OBS y al lado derecho ya tengo a Facebook en Vivo y en Vertical. Por ejemplo, me voy a pasar a la señal en Vivo y en unos momentos ya se va a comenzar a ver en Facebook en Vivo y en Vertical. En un momento voy a pasar a el Compartido de Pantalla y ya se va a comenzar a ver el Compartido de Pantalla Vertical en Facebook. Puedo regresar nuevamente a mi cámara, regreso a Compartido de Pantalla y como vemos, lo mismo se está viendo en Facebook. De manera paralela yo quiero transmitir a otra red social, por ejemplo YouTube en Horizontal, simplemente me tenía que ir a Ajustes, me voy a Emisión, aquí escojo YouTube, acá en Usar la clave de transmisión, pego la clave de transmisión, le voy a Aplicar, Aceptar y aquí inicio la transmisión en Horizontal también. Y de esta manera estaríamos transmitiendo tanto en Horizontal como en Vertical. Por supuesto tenemos que hacer todas las pruebas del caso porque esto exige mucho más de nuestra computadora. Muy bien, como ves, el plugin no es magia, va a requerir un poco más de trabajo en la preproducción de nuestro contenido. Recordemos que este plugin ha recibido recién su primera actualización, así que es muy probable que todos los problemas que encontremos se vayan solucionando con el tiempo. Finalmente recordarles que transmitir dos veces siempre va a requerir más exigencia en tu tarjeta de video y una línea de internet con buena velocidad de subida para que esos dos streams lleguen a tu público de manera fluida. Muy bien, si la clase de hoy te fue útil, por favor regálame un like y suscríbete a mi canal, Luces Cámara Aprendo, para que sigas viendo más contenido como este. Y no te olvides que toda la semana subo un nuevo video. Muchas gracias por verme. Gracias por ver.